Una de las elaboraciones que vamos a preparar aquí en Milesa de Madrid es un canelón de naranja, corvina y pulpo de conil. Hemos hecho un guiso tradicional con ajo, cebolla, pulpo y corvina. El relleno del canelón lo traemos en mangas para poder trabajar cómodamente con él. Aquí envolvemos, veis que la gelatina es muy flexible. Esto creemos que le va muy bien. Este plato, esta pequeña tapa en este caso. Esta sería nuestra primera pequeña tapa.